3, 2, 1... 3, 2, 1... 3, 2, 1... Tenemos uno civil aca delante. Listo. 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 Vente conmigo. Vamos a asegurarlo, gente. Vamos a asegurarlo. ¿Viniste? Gracias a Dios. Sígueme y ten cuidado. Hay Bodark en la zona. Esos cabrones son unos verdaderos animales. Ve delante, Ghost. Yo te sigo. Validado. ¡Vamos! ¡Docad! ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, 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 mi objetivo, bien Bien, bien, bien Quédale atrás, por favor Hay dos asegurados Tenemos tres Esos monstruos Masacraron a mis amigos Lo pagarán, te lo prometo Ahora sígueme No te va a pasar nada Parecería que el perímetro Está despejado por ahí Pero antes de ir por este Voy a seguir por este primero El de aquí Véngase Despacito, despacito, soldados O no O no Descubrieron los cuerpos Tengo que ser más rápido Nos van a ejecutar Oh, shit Vamos Vamos, corran rápido Vénganse 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 Ok, tenemos los tres asegurados Gente Tenemos los tres asegurados Ahora vamos a hacer algo Cuidado Cuidado Soltarlos Soltarlos Por este lado tampoco hay nadie Vigilen Hay que distraerlos gente Hay que distraerlos Hay que distraerlos Entonces se necesitan para hacer distracción gente Ok, ya tenemos la distracción Alejamos los enemigos de los civiles Nunca se sabe No No En facebook Quéd sola Quéd another Quéd 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 Kat Quéd Oh my God. Ok, traje la mayoría. Estoy listo. Creo que logré distraer a la mayoría de gente. Vamos. Llegamos a los civiles. Vente. Vente conmigo. Vente conmigo. Vengase. Vente conmigo. Vente conmigo también. Los Bodark estuvieron a punto de matarme. Asesinan a todos los que se les oponen. Querían usarme para dar ejemplo. No te preocupes, sígueme. Te pondré a salvo. Primero. Vamos a poner a salvo gente. Vamos monos. Este es el último que falta. Está oculto el cabrón, mira. Está oculto ese ahí. Lo bueno es que él tampoco me puede ver. Así que vamos a llevarnos a ese también. Vamos. 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 Gracias. De verdad. Ten cuidado. Aún hay Bodark en la zona. Nos pusimos a salvo los civiles. Vámonos de aquí. Vamos de aquí. Vamos. Acredíquenlos. Cuarto. Vamos. El helicóptero creo que lo dejé por esta parte de la loma. Para allá. Suban, 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 suban. Rápido, suban rápido. Un helicóptero especial para movilizarlos. Listo, están los civiles. Ahí va. Uno, dos, tres. Falta uno. Falta uno gente. Falta uno de los civiles. Ahí está. Cuatro. Vámonos. 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 Pilas. 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 Ahora hay que esquivar todos los antiaéreos, brother. Y intentar llegar con vida con ellos. Pilas. Los antiaéreos por aquí. Listo. Maxi Stigardivia ha enviado 75 estrellas Maxi, gracias por el 75 estrellata, brother Vámonos ¡Dentrúyanlos! Venga, se para acá, venga, se para acá, soldados Venga, para acá, civiles Los proscritos conseguirán obtener el control de la región Que nos quieren liberar, bro Que nos quieren liberar, hermano Le volé todo el chocho, hermano Le volé todo el chocho Cortocircuito, vamos para allá, pues Cinco kilómetros de distancia, tenemos que movilizarnos Vámonos Ya están a salvo, ya los aseguramos, ya no podemos mover de aquí Vamos a generar un cortocircuito en todos los centros de los rusos Saludos, Darif Saludos, mi pana Darif Si, yo te entiendo, yo te entiendo, bro Pero yo solamente te muestro como el juego, tú ya decides como jugarlo Si tú lo quieres jugar a la vida real, juegalo tú a la vida real Yo solamente te muestro como es el juego Para que lo compres o lo mires, o tú decides Saludos, Eduardo Méndez Saludos Baja, baja, rápido Baja, rápido Hay invisibles aquí, bro La media térmica lo vamos a ver, gente No ¿Qué estás? Mirad, mirad, mirad Muerto Muerto He 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 estaba oculto, ratita, con el traje invisible He estaba oculto, ratita, con el traje invisible ¿Qué onda, Jamie? ¿Es grave? Como las ruinas de una civilización antigua Nuevas pistas del tesoro ¿De qué tesoro estaremos hablando, bro? Bueno, después miramos eso Primero concentremos lo que tenemos adelante Después miramos eso, gente Voy a silenciar todas mis armas Silenciar para el francotirador Sí, me dejaron el helicóptero como coladora El problema de esos cabrones es que como no se ven Como no se ven Tú no sabes si hay enemigos donde estás aterrizando Hasta que te disparan No No Sí Sí 330 metros, gente Voy a acercarnos un poquito más Hola, Méndez, Fotalza, bienvenido 321 metros, vamos Si no me equivoco es como por aquí Ahí se movió el cabrón No Se movió Se movió Es un tiro complicado por la distancia, hermano 137 metros Vamos a agarrar un mejor ángulo para disparar Ahí Soledad les está poniendo el nombre, Mario A Soledad les está poniendo el nombre, Mario A Soledad les está poniendo el nombre ahí Teniendo el nombre deigan No 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 ¿Tenemos un mejor tiro gente? Muerto Vamos a ver con los binoculares a ver que miramos por ahí Hay un enemigo eh 220 metros, perdón Hay otro ahí también Hay un operador Creo que solo son las dos Acá Cuidado No parece que hay más soldados gente No parece que hay más soldados la verdad Ahí está un sistema antiaéreo, pero ese no me va a molestar Avancemos Avancemos De nada Mario, gracias a ti bro Saludos Hola Samuel Tengo un soldado ahí, miralo Casi no se lograba apreciar, pero si había uno ahí, y hay otro ahí al fondo también, mira Uno que está estático, no puedo bajar Ah, que tiene casco blindado también gente, no, mejor no Ahí Tengo que darle dos tiros rápido amigos, dos tiros rápido, porque ese casco es blindado, tiene que hablar Dos Uno Cuarto Uno Cuarto Esos tipos están hasta la madre de Kevlar, bro Están hasta la madre de Kevlar Están hasta la madre de Kevlar Vamos variando un juego un día un juego, otro de otro juego, y así bro Y así hermano Para que no se aburran No se aburran de lo mismo siempre Por eso hago eso Tengo mucha variedad en el catálogo de juegos ¿Sabes qué es lo jodido, brother? Que me va a tocar romper, bro Me va a tocar romper, hermano Me va a tocar romper porque estas puertas solamente se pueden romper con granadas 12-4 Bueno, vamos, ni modo Ni modo, amigo, ni modo, es lo que hay Voy a alejar un poquito más Vamos Mantengan la posición, vienen por nosotros Nos están atacando Cállese Cállese, cállese, nada de ruido Lo tenemos Provocamos, saboteamos el sistema, gente Lo saboteamos para provocar un cortocircuito Ya me ocupe de la seguridad de la estación No, 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 no Provocaron un cortocircuito, bro Ya tenemos que ir ahí arriba para terminar el trabajo Cuché un drone, bro No, no, no No, no No, no Escuché un drone sobrevolando, pero no lo veo Bueno, pues No, no 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 Cuidado que vienen Míralos, 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 yo te dije que había un drone, va Te dije que había un drone Ese tipo mandó un drone a sobrevolar, pero pues no lo veo Dale, 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 hay uno ahí Voy, vamos, vamos No, 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 no Vamos Vámonos muchachos, excelente Sí, el muerto, bueno, daño colateral gente, daño colateral Ni modo Fue daño colateral ese Fue daño colateral ese Un láser ahí Mario, gracias por compartir, Mario, muchas gracias Le doy con el láser, vato Fija la alarma ahí, si, damos ese láser A ver, hay otro láser adelante, mira Es Ghost Recon Breakpoint, se llama juego Ole, ¿Dónde estás, Ole? ¿Dónde andas, Ole? ¿Dónde andas, Ole, da? Listo Preparando la sobrecarga eléctrica Preparando la sobrecarga eléctrica Voy a aprovechar y voy a desactivar este mortero de ahí Voy a aprovechar y desactivar este mortero de ahí No pasa nada, Juan Francisco. Puedes ver después del video, ¿no? Hola, Fernanda Ortega, bienvenido. Saludos, bro. Ruiper, gracias por compartir, Ruiper. Hay minas en la entrada, bro. Voy a hacer ruido sí o sí porque hay minas en la entrada. Tengo que explotarlas. Tengo que explotarlas, ¿sí o sí, gente? Vean todas las entradas, había minas. Rápido, cortocircuito. El regulador está destrozado y no podrá bloquear la sobrecarga. Vámonos. Vámonos, brother. Bueno, ya tienen una misión en sigilo y otra en balacera, ¿verdad? Tienen una en sigilo y otra en balacera. No.